La primera cosa es agradecerles por estar, por venirse un miércoles a esta hora de la mañana, siempre es complicado. Nuestra expectativa era que sean pocos, pero interesados en la materia, por eso también dijimos, bueno, vamos a hacerlo en un horario que nos dé la imagen a hablar. El punto es, nosotros en Fundación Vía Libre, no sé si todos nos conocen, trabajamos desde hace 18 años, tenemos que organizar la pinta de cumpleaños, en noviembre, desde hace 18 años trabajamos en la intersección de derechos fundamentales de la ciudadanía y tecnologías. Y en ese campo que es enorme, hemos ido tomando temas en función de los intereses de nuestra agenda, nuestra capacidad de abordarlos, algunos los hemos dejado a un costado simplemente porque no tenemos capacidad de agarrar todo, porque somos una organización bastante chica dentro de todo, aunque con bastante capacidad de acción en muchos temas. Y dentro de los temas que venimos tratando, desde por ejemplo, derecho a la privacidad, a la protección de datos, derecho a los derechos civiles y políticos en la cuestión de voto electrónico, los derechos de acceso a la cultura con las cuestiones de propiedad intelectual, de copia y red de patentes, todo lo que tiene que ver con libertad de expresión y las regulaciones de internet. En los últimos tiempos, así como nos pasó hace 15 años cuando se empezó a hablar del tema del voto electrónico, dijimos pongamos un foco ahí, aunque no sea nodal a nuestra misión, porque alguien tiene que hacer algo para antes que esto avance de una manera que pueda ser dañina para los derechos de la ciudadanía. Desde hace un tiempo a esta parte venimos viendo que hay un discurso muy tecnoutópico y muy... que se está instalando paulatinamente sobre las supuestas bondades de incorporación de la inteligencia artificial en muchos campos de la vida social y creo que el punto culminante que vimos este año, a principio de año, fue a raíz de la discusión sobre la interrupción legal del embarazo, la propuesta de Rutubey con Machine Learning, identificar con nombre y apellido, domicilio y demás que niñas son candidatas, o por un 86% de certeza serán madres, adolescentes de un embarazo no deseado. En los próximos cinco años, que fue un poco la gota que nos colmó el vaso de venir mirando las discusiones, ver leyendo literatura que se está publicando afuera, venir siguiendo cuestiones vinculadas con regulaciones de algoritmos, haber tenido hace un par de años una primera, un primer abordaje sobre algunas primeras implementaciones en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con la inscripción de niños y niñas al sistema público, con un sistema automatizado que nadie sabe cómo funciona y que te asigna o no una vacante en el colegio que pediste o no, o te manda otro, y nadie tiene claro, sí, sabemos que funciona mal, es la única certeza que tenemos, que cada año para esta misma época hay quejas y hay protestas y todo, pero que nadie pone en cuestión el fundamento mismo de esta implementación. Y entonces nos propusimos y a partir de echarnos con amigos, con Sofía, digo, es algo que está, cada vez que nos juntamos a hablar con amigos aparece siempre alguna cuestión que tiene que ver con esto y dijimos, es necesario empezar a trabajar este tema y empezar a trabajar este tema desde una perspectiva de derechos. Muchas veces son varias cuestiones diferentes, por ejemplo, un enfoque es el razonamiento automatizado, pero no es lo que se usa en estos dientes, hay muchas veces el aprendizaje de máquina, es seriamente la que sea artificial, y están las redes neuronales, las redes neuronales están viendo un resurgir después de que en los 90 medio que se las analizó y se las descartó porque no se podían garantizar los resultados que se obtenían, es decir, esto funciona para todos los casos que lo probé, pero los casos que no los probé, no lo sé. Entonces había muchas cosas en las que no se podían usar. Ahora, sin embargo, con el, digamos, la ley de Moore y la, básicamente la ley de Moore, perdón, dice que cada dos años el poder de, la cantidad de transistores que uno puede poner en una determinada área, eso ha encontrado así algunos obstáculos, pero mayormente el poder de procesamiento de las computadoras se duplica, el poder de almacenamiento de las computadoras también crece así desorbitadamente, entonces son muchos más los datos que podemos guardar sobre todo ahora que antes. Eso significa que muchas cosas que antes eran impracticables ahora se pueden hacer, que antes eran impracticables por una cuestión de infraestructura, ahora se pueden hacer. No necesariamente mejoraron los algoritmos, pero sí la cantidad de datos con los que lo podemos alimentar y el poder de cómputo, digamos, la complejidad, la cantidad de cosas que podemos hacer con ellos. Desde el principio, desde que Turing planteó su conjetura de cómo era posible distinguir una máquina en un humano, usted se ha pensado en el hecho de que la máquina pudiera hacer cosas de razonamiento lógico-deductivo que hacíamos los humanos. Nuestro primer problema es que no tenemos claro cómo los humanos razonan. Sabemos que proceden por heurísticas, es decir, no exploran todo el árbol de posibilidades. Entonces, una de las variantes de inteligencia artificial, que en realidad es fuerza bruta, es explorar todo el árbol de decisiones. Porque tenés el poder de cómputo para hacer. Las computadoras que juegan a la ajedrez son en realidad muy estúpidas. Pues no hacen lo que el campeón de ajedrez, que va descartando tempranamente variantes. Se analizan todas las variantes. Se analizan contra una gigantesca base de datos que contiene todas las partidas que se han podido documentar y en función de eso toma la decisión. Los humanos somos muchísimo más económicos en el procedimiento de razonamiento lógico-deductivo. La gran explosión se da con la generalización de la computación hacia finales del siglo XVI. Todo el mundo se pone a pensar en cómo podemos hacer para que las computadoras piensen como los humanos. Esta es la primera ola, la ola esperanzadora de la inteligencia artificial, la ola de las máquinas de inteligencia. La segunda ola, la de los 80, el diseño de lenguajes específicos como el prologue, etc., tiene que ver mucho más con la repetición del conocimiento. Tiene que ver con estrategias de reproducir automáticamente el conocimiento más que crear conocimiento. Y esas cosas quedan mucho más modestas funcionando, en el sentido de que hay muchos procesos industriales hoy en día que están conducidos de esa manera. En la década de los 90 surgió un optimismo distinto respecto a qué cosas podemos hacer con gran cantidad de datos. Y estamos en una cuarta generación donde a la abundancia de datos se suma el que tenemos poderes de cómputo que nos permiten hacer redes neuronales que no podemos hacer una norma. Desde el punto de vista de la ciencia básica no hemos progresado mucho. Es decir, hoy estamos usando los algoritmos que datan de hace un cuarto de siglo. La preocupación en todo caso, más a la del placer del desarrollo científico, tiene que ver más con la toma de decisiones automatizadas sobre grandes volúmenes de datos que en origen están sesgados y sus consecuencias. Todo dato ha sido interpretado en la realidad y ha sido interpretado a través de alguna lectura cultural. Nosotros creamos una inteligencia artificial, en realidad le enseñamos a una máquina a aprender que va a tener temas correctos, le ponemos todo nuestro sesgo. También en el caso que mencionaba del estudio de Salta, que el algoritmo tomaba como entrada una serie de datos que, por ejemplo, no incluía si la persona estaba teniendo acceso a la educación sexual integral o no. Es decir, cuando uno crea una máquina y la alimenta con datos, bueno, esa máquina que uno crea lleva todos los sesgos de uno adentro. Y incluso puede ignorar las cosas que uno decide ignorar. Entonces, abdicar la responsabilidad de describir la realidad de una máquina es, para empezar, mentiroso. Sí, el proyecto de Salta era muy malo por varias personas, incluyendo razones técnicas, digamos. Y era relativamente, digamos, era probabilísticamente razonable para predecir el pasado. Y predecir el pasado es una cosa que, sobre la que venimos trabajando desde hace unos 4.000 años, se da mi historia y no necesitamos predecirlo. Porque en realidad no te anunciaba nada como perspectiva de futuro, por el tipo de modelo que era el decursivo sobre los datos pasados. Y porque los datos de entrenamiento y los datos de verificación eran los mismos. Claro. Entonces, y además, parte a... Era la fotografía. El problema principal, igual, era incluso como la premisa de la que se había partido, que es que vos necesitas información, incluso si usas información histórica, necesitas datos históricos, haberlos medido hace 6 años, hacer tus predicciones y ver si tus predicciones coinciden con lo que pasó. Ninguna información actual, decirlo, porque no tenés forma de chequearlo. Tenés que ver si en el pasado vos hubieras aplicado tu modelo, si hubiera predicho correctamente quiénes se van a quedar embarazadas. Y eso directamente no estaba en las premisas del proyecto. Sí, en realidad era un proyecto que podía haberse resuelto con una planilla de cálculo. Me va a hacer un cálculo de probabilidad bastante sencillo. No necesitábamos hacer ese ejercicio. La verdad es que, digo, desde el punto de vista técnico era muy criticable, pero probablemente al análisis general también tiene que ver con dónde nos metemos en términos de decisiones automatizadas para la política social.